Vamos a hablar de matrimonios, de acuerdos prenupciales, de divorcios express. Vamos a hablar de amor. Ricardo, ¿vos sos fiel? Sí. Primero, ¿por qué tu mujer te está mirando? Tengo que firmar un papel. No, 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 nosotros te creemos. Pero a ver, si hoy no fuera fiel, ¿estarías violando un código? Sí, claro, el código civil, porque uno de los deberes de los cónyuges es la fidelidad. Hasta ahora. Mirá, a diferencia de lo que hicimos el martes, vamos a ir rápidamente al pizarro. Vamos a la pizarra. Vamos a poner el cómo es, cómo es hoy, raya, y el cómo será. Perfecto. ¿Sí? Y la fidelidad es un temón que aparece ahora. Y ahora es todo un tema. El adulterio. Claro, porque tiene que ver con el divorcio. Este deber tiene que ver después con una de las causas de divorcio, que es el adulterio. Pero vamos a lo que hoy exige la ley, el código civil, a los cónyuges, a los que se casan. Fidelidad. Sí. Alimentos. Alimentos. Y asistencia. Asistencia recíproca en la enfermedad, etc. Fidelidad, alimentos, asistencia. Si uno viola alguna de estas cuestiones, estamos en problema. Y estamos en problema porque el otro, si se siente como que el matrimonio ya no es la unidad, la comunidad que era, por la falta de algunos de estos requisitos legales, estos tienen consecuencias jurídicas. Claro, claro, el no cumplirlo. Los tres, el no cumplirlo. Tienen consecuencias jurídicas. Ahora bien, se puede llegar a una separación. Separación de hechos que hoy existe, y luego el divorcio vincular cuando el vínculo se rompe. Por eso, divorcio vincular. Pero, ¿cómo sería si se aprueba este proyecto? Cambian las cosas. Cambian las cosas en un punto... En un punto muy polémico. En un punto sensible. Mirá. A ver. El proyecto que se va a tratar en el Congreso, impone a los cónyuges dos deberes. Alimentos. Sí. ¿Sí? Y asistencia. ¡Apa! ¿Cuál desaparece? La fidelidad, que tiene que ver tal vez con, no sé, con la moral, por decirle una palabra. Ese es el punto. Ese es el punto. Con la moral. Y este es uno, es decir, en realidad debería haber tachado acá, pero ustedes entienden. Este deber es el que desaparece. ¿Por qué? Porque el deber moral es privado. La ley no se mete. ¿Sí? A ver. Interesantísimo. Así lo educaron como lo educaron. Vive una sociedad que tiene estas características. Es lo que es. Es usted y su circunstancia. ¿Sí, Florencia? Perfecto. A todos nos abarca esta amplia definición. En consecuencia, usted quiere ser fiel o no fiel. Depende de la onda que tenga con su marido. Apenas se casó, diría, antes de casarse, apenas se casó o después de 15 años. Eso depende de usted. La ley no se va a meter. Ahora sí se mete. Ahora sí se mete. Después no se va a meter más. Problema de ustedes. Problema de ustedes. A ver, se quieren o no se quieren. Se bancan o no se bancan. Engañan o no engañan. Tienen amantes o no tienen amantes. Es un tema privado. El deber jurídico. Sí. Es aquel que produce consecuencias legales. Jurídicos. Yo con mi manera de escribir. Bueno. Esto sí es una cuestión legal. Es una cuestión que provoca consecuencias. Y el deber jurídico está remitido a este y a este. A darse alimentos. Mantenerse. ¿De qué vivimos? Y asistencia, obviamente. ¿Sí? Pero este, el de la fidelidad, desaparece. Desaparece. Ya no es... Bueno, esto es una de las objeciones fundamentales de la Iglesia. A ver, vamos a... Es una de las objeciones de la Iglesia, claro. Vamos ahora a otro punto polémico que lo hemos escuchado en los divorcios en Hollywood de los famosos. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo nuestro es nuestro. Acuerdos pronunciales. Acuerdos pronunciales. Y uno dice, si yo me estoy por casar y a mí, mi marido, mi mujer, me hacen firmar un acuerdo, yo no me caso porque siento que no me tiene confianza. Y bueno... ¿Qué pasa? Bueno, a ver, si... ¿Con qué armas vamos a contar ahora? Después cada uno las usa si quiere. Hacemos un... Antes de entrar en ese tema... Borramos. Borramos esto. ¿Está claro este asunto? Fidelidad, no más. Deber moral. Es un tema suyo. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar el famoso cómo es y el cómo será o cómo sería. Y hablemos de plata. Y hablemos de plata, pero para hablar de plata hay que hablar de divorcio. Claro. También. Porque, a ver, yo voy, porque tiene consecuencias antes y después de producida la separación. Yo puedo ir al matrimonio con mis bienes y vos lo mismo. Vos vas al matrimonio, tu matrimonio, vos fuiste con tus bienes. Vos tenías cosas que eran tuyas. Mías, solo mías. Siguen siendo tuyas. Mías. Nadie se las va a sacar. Ahora, una vez que se forma la pareja, la pareja puede tener negocios en común. O comprar una casa en común. Comprar una casa en común. Y esa casa la ponen en alquiler. El alquiler es ganancial. Es de los dos. Es mitad para uno y mitad para el otro. Obviamente lo van a usar para un destino común. O sea, escúchame, con los últimos seis meses del alquiler que tenemos de esa casita ahí en el barrio tal, ¿por qué nos juntamos y nos hacemos un viajecito a, qué sé yo, a Gastonina? O vamos a viajar a Valaballenas. O nos vamos a Chile. O quiero conocer la playa de Brasil. O lo que sea. No importa. Claro, es plata que usan entre los dos. Pero es bien ganancial. Es bien de los dos. En cambio, lo que yo aporto al matrimonio siempre es mío. Y lo que ella aporta a su matrimonio siempre será de ella. Ahora, hay quien dice que el asunto este de los acuerdos pre-nupciales cambia para que nada cambie. Porque en realidad, leído, vamos acá un segundo, leído aquí la cuestión del derecho de familia, el asunto es que, aún con el acuerdo, yo hago un acuerdo antes de casarme. Lo mío sigue siendo mío y lo de ella sigue siendo de ella. Y después, lo que conseguimos en conjunto sigue siendo de los dos. A ver, pregunta que te hago. Por ejemplo, yo tengo una empresa mía, absolutamente mía, que me da, un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de plata, 10.000 pesos por mes. Sí. Me voy a casar con vos. Esa empresa es mía, esos 10.000 pesos por mes que da la empresa son míos. Como son míos, yo me caso. Y no quiero que, después de casados, esos 10.000 pesos sean de los dos. ¿Puedo hacer un acuerdo? Especificando que esa plata... Se puede hacer un acuerdo. ¿Eso sería, por ejemplo, un acuerdo pre-nupcial? Sería un acuerdo pre-nupcial. Hay que decir una cosa. Uno puede hacer un acuerdo, o no hacerlo y no pasa nada. Hay un régimen general que sigue siendo como el de hoy, el de hoy día. Se puede hacer este acuerdo diciendo, bueno, yo tengo esta voluntad. Siempre y cuando esto no provoque un perjuicio a futuro. Es decir, la visión del juez va a estar presente en este tipo de cuestiones que se tienen que hacer ante escribano público. Bien. Estos tipos de acuerdos se tienen que hacer ante escribano público y antes de realizarse o celebrarse el matrimonio. Y se pueden cambiar hasta un año después. Puede haber modificaciones hasta un año después de producido el casamiento. Claro. En este tipo de acuerdos. Corre habitualmente si una de las partes gana muchísima, muchísima, muchísima plata y la otra parte no. Entonces, después de casados, es como hay una suerte de disparidad. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Puede haber una pensión compensatoria? Uy, 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 uy. Puede haber una... O sea, yo me caso. ¿Con una millonaria? Con una millonaria. La separación me perjudica más a mí que a la millonaria. Sí. Y, además de que hay otra cosa, yo contra los bienes de la millonaria no voy a ir. No puedo ir porque son de ella. Lo de ella es de ella. Lo que tenía antes del matrimonio sigue siendo de ella. Fantástico. El tema es el ganancial. Supóngase que la millonaria tiene una cadena de restaurantes que dan un montón de plata. Casada, ese producto sería para los dos. Claro. Bueno, ahí se producen los problemas. Ahí está el problema. Yo digo, no soluciona del todo. Si usted quiere ser una solución para eso, no hay. O sea, va a haber una visión del juez. Pero vamos a la otra cuestión. Es un ejemplo extremo del hombre que se llega a casa con la millonaria o al revés, la mujer que se llega a casa con el millonario. Vamos a suponer dos personas en las cuales ella es ejecutiva y él tiene un trabajo. Curio y Chango.